El ciclo azul, cruza azul, una tradición Después sabemos que parte de su proceso es que poco a poco todo se vaya al carajo Y terminen siendo eliminados en liguilla por un gol de último minuto de un equipo chafa Fenómeno científico conocido como El ciclo azul Y ahí es cuando los fans pasan de la licha A querer quemar sus playeras No la quemes, no la quemes Es su equipo, no te quemes tú, es su cuerpo Pero mientras tanto está toda madre tener a El cruz azul, el ciclo azul Espero que te haya gustado esta animación Si te gustó deja tu like y dime que te gustaría que animara ahora Checa la descripción y te veo en el siguiente video Yo soy Nia Sorprida y adiós